En realidad es una semana muy movida porque en la primera semana de junio hay muchos acontecimientos en que cultura está muy presente, si bien estamos trabajando con todas las áreas en forma interdisciplinaria, el 2 fue el día del bombero, el miércoles fue ni una menos, también fue el día del inmigrante italiano, tuvimos el día del medio ambiente el viernes, el 6 fue el 116 aniversario de la Fundación del Pueblo, el 7 fue el día de usted, el día del periodista, así que bueno, tuvimos con todos estos saludos y estas actividades siempre vía online y siempre trabajando de manera interdisciplinaria con todas las áreas del municipio y por supuesto con el departamento ejecutivo municipal. Carlos, bueno, en lo que respecta netamente al área cultural, ¿los talleres prosiguen tal cual? ¿Se vienen llevando a cabo a través de lo que es la virtualidad? Sí, 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 nosotros tenemos todos los talleres en marcha, es más, hoy vamos a tener una, voy a empezar a hacer las reuniones con cada uno de los profesores para evaluar el primer mes de actividad, aunque estoy en contacto permanente con ellos y sí, o sea, hay algunos talleres que son mucho más fáciles de llevar desde la virtualidad, otros con algunas dificultades, las clases son online, hay otros profesores que hacen alguna fotocopia, nosotros les llevamos la fotocopia a la casa de los alumnos para que se movilicen de la menor forma posible, pero yo siento que más allá de las restricciones que tiene la actividad cultural en un contexto pandémico como el que estamos viviendo, nosotros estamos satisfechos porque los logros que vamos haciendo es como una semillita que vamos plantando día a día y teniendo muy en claro y muy en cuenta esto del concepto a cierto error y bastante relajado en cuanto a esto de que todos nos podemos equivocar porque para todos es una experiencia nueva, pero sí el coro de Infanto Juvenil, el taller de Don Sassara, el taller de Tejido, el de Dibujo y Pintura, folclore italiano, el de Canto, guitarra, corte y confección, tango, mosaiquismo, recreando corazón en la parte de cultura, el coro de adultos, todos están funcionando plenamente. Y hay otra cuestión que también es paralela a los talleres municipales que también estamos trabajando en contacto permanente con los cuerpos artísticos independientes que sabemos que todo el sector de la danza está pasando por un momento muy especial. Entonces nosotros desde el municipio, desde la Dirección Municipal de Cultura, incluso cuando ya tuvimos reuniones con los cuerpos artísticos independientes, con los referentes de cada cuerpo, y porque estamos viendo también de qué manera podemos ayudar a estos cuerpos, porque como es de conocimiento, porque ya lo hemos charlado en otros reportajes, para nosotros, desde el punto de vista de la gestión cultural, también son tan importantes los talleres culturales como los cuerpos artísticos independientes, porque todos vamos hacia una misma corriente que es generar cultura para nuestra sociedad, para nuestro pueblo. En otro aspecto también quiero contarte que yo estoy en contacto permanente con la red de gestión pública, donde todos los directores de cultura de la provincia intercambiamos experiencias, intercambiamos dudas, vemos las fortalezas y debilidades que hay en cada una de las localidades, y en realidad tenemos todos la misma problemática o la misma realidad. O sea, en todos los lugares pasa exactamente lo mismo, en algunos lados se están confeccionando protocolos para elevar a los diferentes COE, yo también leo esos protocolos, por ahí los bajo aquí a Maquena para ver de qué manera, pero por el momento no hay ninguna noticia de flexibilización de las actividades culturales, eso quiero que quede claro para no generar ninguna expectativa. Si bien por ahí hay algún ron ron de que se puede llegar a flexibilizar alguna, nosotros oficialmente no tenemos ninguna novedad. Y estuve participando muy activamente de un encuentro de la red con especialistas, también por supuesto vía online, fuimos muchísimos los que participamos de distintos puntos de la provincia de Córdoba, desde Mendiolasa, Villascazú, Belví, Colonia Marino, Unquillo, Noetín, Cercó, o para darte algunos, ¿no? Algunos no, pero éramos casi 90 que participamos, 90 personas que participamos de este encuentro de la red de gestión pública, en un encuentro que se llamó Miradas Territoriales en Tiempos de Pandemia, que fue muy interesante, muy interesante con panelistas realmente de mucho nivel y con algunos directores de cultura que contaban su experiencia. Así que eso fue muy rico, fue un encuentro de dos jornadas, día virtual, pero donde uno siempre se enriquece con la mirada que tiene el otro par y que está en la misma situación. Vos sabés que el otro día hablaba con el profe Gianni de Carlini, coincidimos esto, ¿no? La necesidad de, y además también el aprendizaje que ha dado esto de la cuarentena y todo esto que se hace virtualmente, pero también hablaba con el cantante, el músico local Agustín Britos, donde el músico está ávido que más allá de lo económico, ávido de poder exponer, de poder cantar para, como quien dice, desahogarse cantando, y el que hace cultura, los cuerpos de baile artístico, más allá de lo económico, que es difícil, también necesitan justamente eso, ¿no? El poder expresarse a través de la danza, ¿no? Mira, hay una cuestión que a mí me parece fundamental en estas cuestiones que se plantea esta nueva realidad y hay mucha gente muy entusiasmada con la nueva virtualidad y que dicen que, obviamente, que va a haber un antes y un después de esta pandemia y la forma de mirar la educación y la forma de mirar la cultura. A mí me parece que sí, que es interesante, que es muy, muy bueno lo que se puede llevar a hacer en forma virtual, pero hay algo que en teatro se llama la convivio, que es la convivencia, la comunión que tiene el artista con el público, y eso no se puede reemplazar. Entonces, me parece que lo virtual es muy interesante, es muy potente, no nos podemos quedar atrás los que estamos, todos las personas, no solamente los funcionarios, sino todas las personas, no nos podemos quedar atrás con esto de las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades de hacer reuniones en salas virtuales, que me parece genial, pero también tenemos que seguir apuntando a esto, a que el artista, a que la comunión entre público y artista, la reunión que te lleva a la cultura, eso para mí es irreemplazable.